¡Nos vemos en el torrente de Joropo, venezolano! Y en el torrente de Joropo, venezolano, con la cámara indiscutible de filmaciones Medina para Panamá y el mundo entero, exportando la tradición y cultura de nuestro querido Panamá hacia el mundo entero. Le corresponde la salida en el torrente de Joropo, venezolano, al bimbin de Mamoní, Agustín de Samariego, quien nos dice así. Gracias, Togayo, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aya, guitarra! ¡Aya, guitarra! Oiga, la mujer bonita, mi vida se fue pa' ella. Oiga, la muchacha linda, lástima que no me quieras. Oiga, la muchacha linda, lástima que no me quieras. En mi casa hay un ratón Que se sube en el almario Tengo este problema diario Y me daña el pantalón Buscando la solución Me fui a la casa de Richa Y allí le dije a Richa Que no era por alabarme Que si ella quería ayudarme Que me prestara la picha Oiga la morena bella Mi vida dame un consuelo Dame un consuelo morena Que yo soy de la pata Oiga la morena bella Oiga la mujer bonita De gallinas ponedoras De gallinas ponedoras Ahora tengo una cría Y los huevos todos los días Me los coge la señora Cada rato a cada hora Lo han dejado de comer Y a usted le doy a entender Que le juro y le concuerdo Que si es por falta de huevo No me deja la mujer Oiga la mujer bonita Mi vida se fue con ella Oiga la morena linda Lástima que no me quiera Ayer me contaba Mala En casa de Margarita Que su micha no es bonita Pero si es muy cazadora Que tiene raza de Andara Pero a veces se encapricha Come el pan y la salchicha Caliente y nunca se quema Se acabará mi problema Que ya me preste la picha Oiga la morena bella Mi vida dame un consuelo Dame un consuelo Morena que yo soy de la morena Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oiga la morena bella Todos los días mi señora Se levanta bien temprano Y con mis huevos en las manos Se la pasa todo La gallina ponedora Ponen tres veces al día Un técnico me decía Que le juro y le compruebo Que si es por falta de huevo No muere la mujer Vamos, vamos Es bien, guitarra Vamos, vamos Tres guerras Tranquilo Ay, 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 ay La mujer bonita Mi vida se fue pa' ella Oiga la morena lima Lastima que no me quema Sigue corriendo Usted no hubiera No se ha cansado La noche estaba el ratón Que no podía soportarlo Cuando traté de agarrarlo Se metió por el coñón Buscando la solución Me fui a la casa de Richa Y el ratón de mala ficha Se paseaba por la esquina Y ya hablé con la vecina Pa' que me preste lo miña Oiga la morena bella Mi vida Dame un consuelo Dame un consuelo morena Que yo soy de la montaña Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oiga la morena bella Mi negocio es distinguido Mi negocio es distinguido Y seguiremos avanzando También yo estoy exportando Y tumba los Estados Unidos Por mi huevo soy querido Por mi huevo y soy querido Por tantas y tantas mujeres Busándole los fraceres Y ningún peso yo debo Por aquí canto Unos huevo y yo no sé Si usted lo quiere Oiga la mujer bonita Mi vida se fue por ella Y te regué un consuelo Porque yo me voy mañana De mi ratón no le engaño Puedes preguntarle en arma Por el encuentro que forma Es de regular tamaño A su micha no le engaño Puedes tomar esta chicha Y se ha llevado la dicha De cazar hasta lagarto Yo este problema lo aparto Que ella me presta la ficha Oiga la morena bella Mi vida dame un consuelo Dame un consuelo morena Antes que caiga yo mismo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oiga la morena bella Y yo, y yo, y yo Tanto que la quiero yo Trabaja en este proyecto Trabaja en este proyecto Mi suegra con mi vecina Son más de tres mil gallinas De la que el amor respeto Todo marchando perfecto Mi suegra contento está Una china y el sonar Que en mi postura le llevo Dijo por falta de huevo Tu esposa no morirá Ajá Oiga, de verdad que sí Damas y caballeros Qué bonito lo cantan los artistas Y el joropo venezolano Oscar Ramos Agustín Samaniego Y ahora le corresponde Alexander Mendieta Noel Moito Núñez Porque ya viene El matador de la cumbia En Panamá Chimino Moreno Y el orgullo tonocieño A través de filmaciones Medina para Panamá y el mundo La tristeza que yo tengo es Que no puedo estar sin ella ¡Oh! ¡Bregoncito! El dolor no tiene precio Y el amor no tiene amigo ¡Era, bebé! Saque la copa Saque la digo Sí, como dice el piano El chimino ¡Ahí! Eso es recuerdo Allá en Tulu Centro Pero no me he oído Quedamos de vocalista allá El año pasado en Carnaval La mula tumbó a Genaro ¡Ahí, qué bonito! Qué bonito lo que acontece Es lo que se vive En el escenario del Jardín No Nuestro En Cañita de Chepo No Nuestro 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 Que se vive en el ensayo